El Guernica El Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril del mismo año, durante la Guerra Civil Española. El cuadro fue realizado por encargo del Director General de Bellas Artes del Gobierno de la República Española y fue expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de París en 1937. En 1940, como en España se había instaurado una dictadura, Picasso optó por dejar el cuadro custodiado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando el país volviera a democracia. En 1981 la obra llegó a España, que se puso en el casón del Buen Retiro y desde 1992 en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición permanente. Las figuras están realizadas en triángulos, de los cuales el más importante es el central, que tiene como base el cuerpo del guerrero y como vértice la lámpara. De izquierda a derecha los personajes son los siguientes, el toro. Picasso indicó que simbolizaba brutalidad y oscuridad, la bestia que inicia los conflictos. La madre con hijo muerto, que se estuvo bajo el toro, como protegida por él, con la cara vuelta al cielo, con un ademán o grito de dolor. Sostiene en sus brazos a su hijo. Los ojos del niño carecen de pupilas. Ya está muerto. La paloma está situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas. No resulta casi visible a simple vista, solo hay una franja de color blanco. Tiene una ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado como un símbolo de la paz rota. Hay un guerrero muerto. En realidad solo aparece en los restos de la cabeza, un brazo antebrazo derecho y el antebrazo izquierdo. Tiene un brazo extendido. El otro sostiene una espada rota y una flor, que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de ese panorama de destrucción. La bombilla significa el avance científico, electrónico, que se convierte en un avance social, pero al mismo tiempo en una forma de destrucción masiva con las guerras modernas. El bombardeo de Guernica puede ser una prueba de esa tecnología. El caballo ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza y hueca del toro se vuelve hacia la izquierda, como solicitando ayuda. Parece a punto de caerse. La mujer arrodillada, víctima de la agresión, está herida y se acerca para descansar. La pierna de la mujer camina hacia el centro está dislocada o cortada, con una hemorragia que trata de frenar inútilmente con su mano derecha. La mujer del quinque ilumina la distancia con una vela y avanza con la mirada perdida, como en un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría de la república. La otra mano la tiene apresionando el pecho, justo entre sus dos senos. La casa en llamas es la destrucción sin límites, destruir por el placer de vencer. El hombre mira al cielo rogando a los aviones para que dejen de bombardear. Es la forma artística de decir basta de guerras. En las nalgas del caballo hay una flecha. Su figura simboliza la elevación del espíritu del fallecido sobre la opresión de los poderes. El alma del caído sufre y suplica arrepentimiento. El ataque a la ciudad de Guernica mediante bombardeo aéreo causó la muerte y dio a civiles incluidos mujeres y niños y causó también la destrucción de múltiples edificios. El ataque fue conjunto entre la legión Kornbauer de la alemana Luftwaffe y de la aviación italiana legionaria en la operación denominada conjunta Operación Ruhm. El número de víctimas varía según la fuente. El gobierno vasco confirmó 1.650 personas asesinadas. Otras fuentes sugieren entre 120 a 200. Otros 400. Los archivos rusos revelan 800 muertos sin incluir las víctimas de los fallecidos por heridas después del bombardeo y los cuerpos descubiertos al desencubrar. Uno lo denuncia como acto terrorista. Otros, los culpables, achacan a inevitables daños colaterales. Cualquiera que fuera el número de fallecidos civiles en aquel bombardeo a una ciudad sin defensas antiaéreas, el acto debe considerarse como criticable. No, 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 no